Mira, mira, Venezuela and Power, con el gran gato, venga, vende speed, y aquí es Caribe, Caribe pleno, o no, a ver, ahora se le compuso RCN Es un rollo de desorden público, estoy buscando, Caribe se llama la canción, váyalo Sale uno de grabar y se encuentra estas figuras, mira, el Pete and Palace, esta otra joya, el Vichirri ¡Papáwee! ¡Habla! ¡No te cumplan rápido! Una antología, una antología